¡Es tan peleador! ¡Sale al padre! Es inútil corregirlo. Tiene una personalidad dominante. Él vive en el padre de la... Dime, ¿cómo es tu casa? Yo no tengo casa. Supongo que no habrás nacido empleada. Tienes que haber tenido padres, haberte criado en algún lugar. ¿Eres del campo? Ay, no señora, yo voy a ir por él. ¡Déjalo! Se está divirtiendo. Siéntate. ¿Antes? ¿Antes? Sí, cuando yo estaba vestida de empleada. Eso no es juego, es la realidad. ¿Por qué? Porque sí. Un juego, un juego más largo. ¡Y pese la suerte, Fer! ¡Soy la patrona! Mi nombre es Patricia Hurtado. Mi esposo es Álvaro Jiménez, el político. El símbolo de nuestro truco. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!